A más de 3.000 metros de altura en Radomir Otomitz, se trabaja desde marzo de 2016 en el montaje pieza por pieza de la rotopala fabricada por la alemana FAM, mega máquina que mide más de 8 pisos de altura. Es la rotopala más grande de Sudamérica para aplicaciones en cobre, en un largo de 52 metros de longitud, un alto de 25 metros, el punto más alto de la rotopala que son las salas de la alemana FAM, un diámetro de disco de remoción de casi 19 metros de diámetro y un peso de casi 1.000 toneladas, 995 toneladas. Manejada por un operador desde la cabina, la nueva rotopala espera recoger 12.500 toneladas de ripio de cobre por hora desde las pilas de lixiviación, 25% más que en la actualidad. Su montaje se ha llevado a cabo sin detener en ningún momento las operaciones de la división. Hay sistemas de GPS, sistemas de radar para monitorear las condiciones del entorno, la condición de la pila en la cual va a estar trabajando, hay cámaras de seguridad, hay sistemas de advertencia, etc. Tiene anemómetros para ver la situación del clima, del viento. Todas esas cosas se conjugan para dar una operación segura. La mega máquina de Radomir Otomitz comenzará sus pruebas sin carga durante julio y se espera que entre en operación durante el primer semestre de 2018. En tanto, la antigua rotopala será actualizada y seguirá operando en División Gabriela Mistral.